Y en la misma línea de salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha dado luz verde a la dosis de refuerzo actualizada de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y de Pfizer-BioNTech. Cada una de las vacunas actualizadas se aprobó para personas mayores de 12 años y tiene la autorización de uso de emergencia en personas de 6 meses a 11 años. Como parte de la actualización de la FDA, las vacunas bivalentes originales de Moderna y Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 ya no están autorizadas para uso en Estados Unidos. Las vacunas que utilizan la tecnología ARNM se han actualizado para enseñarle al cuerpo a combatir la subvariante de Omicron XBB.1.5 y otras cepas estrechamente relacionadas que están circulando. Moderna y Pfizer-BioNTech han dicho que las pruebas muestran que sus vacunas son efectivas contra EG.5, la cepa actualmente dominante en Estados Unidos.